¡Hola! ¿Cómo están? Oigan, el día de hoy ya puedo sonreír un poquito más. Todavía no puedo muy bien, pero bueno, estamos mejor. Por aquí está Cristian, quien está manejando. De hecho, esto es un día después de que me quitaron la cosita de la nariz. O sea, no ha pasado tanto tiempo. En mi nariz todavía le falta desinflamarse o deshincharse. Todavía van a haber más cambios en mi naricilla. Y bueno, el día de hoy es casi nuestro último día. No, nos falta un día más. Pero queremos aprovechar los días que nos quedan para disfrutar de Los Ángeles. Tenemos algunas compras que queremos hacer Cristian y también yo. Tengo que comprarle un como protector a mi pantalla del nuevo teléfono, que es este. Porque no queremos que se rompa la pantalla, así que le vamos a comprar uno de estos. Y queremos comer comida deliciosa, porque Los Ángeles es famoso por tener mucha comida vegana deliciosísima. Así que ya encontré algunos lugares que se me antojan mucho. Vamos a ir a dar algún tour por ahí, una vueltita por zonas lindas aquí en Los Ángeles. Y básicamente eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Así que estoy muy, muy emocionada. Y pues sí, ahorita estamos en camino a un centro comercial que se llama Beverly Center. Así que vamos a ir para allá a ver qué nos encontramos. Algo que me encanta de aquí es que el cielo está súper despejado, muy lindo. El cielo sí no está lindo, casi no llueve, no hace demasiado calor. La verdad es que hemos estado disfrutando mucho del clima de aquí de Los Ángeles. Bueno, ya hemos llegado a la placita. Y por cierto, les quiero enseñar esta blusita, porque mi mamá me la hizo cuando yo tenía como 19 años, más o menos. Hace como unos 6 años, entonces me gusta mucho. Ok, me voy a probar algunos básicos. Sí vamos a probarnos esta blusita blanca, esta otra que tiene cuello así, y esta blusa de tirantitos negra. Ya hemos hecho algunas compritas, Christian, algunas cositas por acá. Pero vimos este ATM o como, no sé, como cajero. Son estos de Sprinkles. Y según yo, tienen por acá veganos. Entonces vamos a ver qué tal. Sí, que te busco uno vegano, qué rico y qué padre, una máquina dispensadora de cupcakes. A ver. Si me antojó el de Red Velvet. Y yo no tengo ni idea qué es Red Velvet, solo sé que es rojo y rico. Si quieres tú, compra el tuyo y ahorita checamos lo mío. Ok, wow. Elito lo busca. Ah, te sale una musiquita. Wow. Seguramente es súper normal aquí. Sí. Wow. Ojalá no salga volando. Ah, miren. ¿Qué tal está? ¿Está rico? Está muy bueno. Muy esponjoso, ¿verdad? La verdad, los cupcakes no son como que mi postre de elección, pero ese se ve bueno. Se ve bueno como que lo de arriba. No manches, está buenísimo. Bueno, tristemente no habían cupcakes veganos, pero Cristian confirmó que estaban muy, muy ricos esos cupcakes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se irá a comer? Vamos a ir a comer ramen. Ramen vegano. Que tiene como un huevo que no es huevo. Sí, sí. Bueno, ahorita lo vemos, pero está fabadísimo. Ay, tengo mucha hambre. Al parecer estamos en el barrio coreano, aquí en Los Ángeles. Creo que sí, porque mira, está todo en coreano, ¿ya viste ahí? Y por allá también hay muchos restaurantes. Ajá, parece coreano. Sí, sí. ¿Qué significa eso? Habla aquí a señorita Kopp-chan es tripa. ¿Señorita tripa? ¿Cómo? Hemos llegado a el lugar, que de hecho estamos en Grand Central Market, que Cristian grabó aquí, yo no sabía. Sí, yo grabé aquí, yo no sabía que este lugar de ramen estaba acá. Con permiso. Sorry. No te puedo ayudar a guiarte porque ya he venido. Es un mercado muy grande. Si, es un mercado muy grande. No te puedo ayudar a la vacía. se ve muy bien la comida la verdad, si se ve muy padre me pusieron aparte del caldito como pueden ver, aquí está el caldo y aquí están los fideos con esto que se supone que es el pork o el cerdo tenemos por aquí algunas verduritas, los fideos y este es el huevo a mí no me gustaba el huevo pero lo voy a probar ¿te gustó? no sé o sea, no sabe a huevo definitivamente no sabe a huevo creo que ya sé qué es esto no, para nada solo es como decoración, yo creo que su intención era que supiera huevo solo como que se viera como huevo está saladito si debo decir que la comida en Los Ángeles es carita yo diría la vida acá sí, la vida en general existir aquí es, es caro wow, el caldito se ve espeso y rico es que los fideos están hasta abajo hay que remojarlos qué rico a ver mi corazón ya, aquí tienes gracias como tipo spam, ¿no? parece sí, parece está muy rico se ve muy bueno no es un helicóptero, mi amor está rico, pero siento que no es como ramen japonés como que los fideos están más gruesos de lo normal siento, no sé no, ah, sí sí se ven un poquito más gruesos los fideos, la verdad sabe pescado ¿te gustó? está rico, la verdad sí discúlpenme, lo voy a hacer así pero la verdad sí es que se me antojó una pupusa no sé por qué ¿una pupusa? nunca había, nunca he comido pupusas pero me gustaría probar una ahorita la probamos se me olvida que traigo la cara, estaba golpeada que las pupusas son de El Salvador así que, no sé, nunca he ido a El Salvador pero esto será algo cercano a ello una pupusa de frijol voy a pedir y cuesta $4.50 o sea, como $100 pesos, ¿no? sí mexicanos con la comida, Cristian tiene por ahí sus plátanos fritos con crema con un buen de crema sí, ¿y qué es esto? ¿de qué es? ¿es el restaurante coreano de allá? pero es una bebida china que no la había probado entonces voy a probarlo ok y esta es la pupusa que yo en mi vida he probado pero se ve deliciosa y esto es encurtido, me decían estoy emocionada, la verdad hay un experto aquí bueno, con maíz y frijoles, no no puedes fallar no pensé que ella es más chiquita, ¿eh? buena ¿sí? qué bueno que te gustó, mi amor como que los frijoles están muy ricos ¿sí? tienen buen sazón, diría yo ah, mira está muy rico son frijoles pre fritos, ¿no? sí se me hace curioso el encurtido, ¿no? sí o sea, como que nunca había visto un platillo así de maíz y frijoles y algo encurtido está rico está rico, está muy rico Cristian va a disfrutar de su comida coreana qué rico aprovecha, mi amor y ahorita vamos corriendo a ver si alcanzamos a ver por ahí en Palos Verdes nos dijeron que está muy lindo como nada más para pasear en el coche entonces queremos ver si alcanzamos todavía porque ya está yendo el sol, ¿verdad? sí, sí, sí pero se lo vamos a alcanzar Cristian rápido y furioso no, pa'l rápido y furioso mira, mi amor, ¿ya viste? como que las personas locales también vienen aquí a ver el atardecer sí o sea, debe estar muy pulpy creo que las personas pueden sentarse ahí hay personas que trajeron sus propias sillas, ¿ya viste? sí nos acercaremos un poco más sí ¿qué es un rollercoaster? oigan, me estoy muriendo de sueño ¿tú qué tal son? yo bien vamos a pasar ahorita a un CVS porque mi mamá me pidió que le compráramos unas cosas de Neosporin la verdad es que nunca he escuchado de eso y vamos a ir a una farmacia que se llama CVS y también vamos a comprar unas Oreos y la verdad es que las Oreos saben más ricas en mi opinión en Estados Unidos que en México más dulces saben más dulces no, no sé de hecho vi en TikTok que vi una niña que decía que tiene una teoría de que las Oreos saben diferentes en cada país entonces creo que tendría que ponerlo a prueba pero bueno, ya vamos llegando por acá todavía se me hace raro que no puedo sonreír como que se me esconde el labio por acá pero espero ya pronto poder sonreír normal pero bueno, nuestra última travesía del día de hoy es ir al CVS a la farmacia antes de que me despida de ustedes pero estoy pasando un día muy lindo la verdad como que hoy me siento muy agradecida de que todo haya salido bien con mi cirugía de verdad todo súper bien ningún inconveniente que pues estamos aquí en Los Ángeles pasando la padre que estoy aquí con Cristian no sé, realmente me siento muy feliz muy afortunada yo también sí que por cierto quiero decir aquí en cámara que Cristian es la mejor persona que yo he conocido que maneja muy bien es la persona la mejor persona que he conocido que maneja muy bien no es la persona que mejor maneja que he conocido muchas gracias sí, realmente gracias sí me sorprende pero Cristian a veces maneja muy rápido es así a veces manejo muy bien es la palabra vamos a ver CVS raro que en la farmacia se venden todo esto, ¿no? sí ah, mira son octopus son pulpitos son pulpitos me gusta mucho esta farmacia no sé por qué por esto creo que sí es por esto oigan, vean estos chocolates qué grandes miren este perrito estás sonriendo qué chistos está bueno oh, mira estos Lady Gaga no necesito nada la verdad oigan, estoy segura de que si no termino este video ahora se me va a olvidar o algo por el estilo porque andamos un poco cansaditos así que de una vez nos vamos a despedir de ustedes muchas gracias por habernos acompañado en este pequeño vlog de hoy de nuestro viaje por Los Ángeles la verdad fue un viaje pues muy tranquilo no hemos hecho nada como excéntrico pero pues más que nada por lo de mi cirugía también pues queríamos pasarlo relajado aunque siempre lo pasamos relajado ¿no? aunque no tenga mi cirugía estos son nuestros planes de pasarla bien platicar comer rico caminar pasear en el coche entonces pues bueno muchas gracias por habernos acompañado espero que les haya gustado el video saben que los quiero mucho y no se olviden de sonreír mucho, mucho, mucho ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!